Hola. ¿Dónde se encuentra el correo electrónico interno en una materia en la UNAD? ¿Cómo ingreso al campus virtual de la UNAD? ¿Cómo envío un trabajo por el correo electrónico interno de un curso en la UNAD si no pude enviar ese trabajo en el momento oportuno por el entorno de evaluación? Estas y otras preguntas que he recibido vamos a contestar ahora aquí en la plataforma de la UNAD y para entrar en la plataforma de la UNAD, o sea en el campus virtual debes escribir www.unad.edu.co para mirar las letras más grandes en la pantalla del computador pulsas las teclas control más y ves que allí subió al 133% luego control más otra vez al 150% bueno ahí se ve más grande si lo queremos disminuir entonces control menos 33 120% bueno entonces vamos a ingresar al campus al campus virtual de la UNAD pulsamos allí aquí y entonces esperamos y me pide el número de documento ¿no? o sea el documento la cédula de ciudadanía entonces vamos a escribirlo ok pulsamos entrar y ahora y ahora me pide la contraseña ¿no? la contraseña que cada uno de ustedes tiene entonces voy a escribirla bueno bueno como ven la aceptó si no la aceptara diría aquí en rojo su contraseña está errada o algo parecido entonces me pide ahora el código de acceso que me llega a mi correo electrónico que le llega a cada uno de ustedes a su correo electrónico de la UNAD entonces olvidé de tener tener listo el correo vamos a ver si lo encuentro ok si está bueno entonces tenemos aquí notificaciones acceso a plataformas en la plataforma institucional listo ese es el el código que nos envían al momento de intentar entrar en la plataforma de la UNAD entonces ya lo copié me vengo nuevamente aquí a la página donde me pide el código de acceso que es temporal momentáneo pulso en entrar bueno entonces bueno entonces eh ustedes acceden a sus cursos ¿no? entonces dice aquí mis cursos virtuales ustedes pueden explorar todo esto leer preguntas frecuentes ¿no? biblioteca sistema de atención inter bueno hay algunas cosas que no les saldrán por la diferencia de la plataforma o una pequeña diferencia que hay entre la plataforma de un tutor y la plataforma de un estudiante pero esta es igual aquí mis cursos virtuales pulsamos allí ¿no? fíjense los pasos ¿no? y ustedes saben que pueden pausar el video para seguir el proceso entonces vamos vamos a suponer que tú tienes o estás estudiando este cuatrimestre solamente dos materias ¿no? entonces vamos a pulsar en procesos cognoscitivos para enviar un correo electrónico entonces pulsamos allí y dice procesos cognoscitivos ¿no? entonces fíjense que en toda toda la página y la parte esta del sobrecito al lado del nombre de ustedes es el correo electrónico entonces ustedes pulsan allí ¿no? entonces si pulsan en bandeja de entrada pueden ver los correos electrónicos que allí tienen ¿no? y bueno pueden leer lo que su tutor les ha enviado el director o la directora de curso tal vez les envió alguna información etcétera entonces para los estudiantes que preguntaron ¿cómo? ¿dónde está el correo electrónico interno del curso? este es el correo electrónico interno del curso fíjense este es ¿no? podemos volver a la página principal ¿no? que fue donde entramos ahora pulsamos aquí otra vez en procesos cognoscitivos y estamos otra vez al inicio ¿no? estamos información inicial aprendiz no, no estamos al inicio estamos en otra parte pero lo que yo les quiero mostrar es que ustedes pueden pulsar y explorar la página ven que la materia es la misma procesos cognoscitivos está la página principal cursos luego pueden ver aquí la agenda del curso ¿no? pulsan allí agenda del curso vamos a pulsar bueno pero voy a responder la pregunta luego miramos eso entonces para los estudiantes y las estudiantes que preguntaron ¿cómo enviar una tarea que no se pudo enviar por el entorno de evaluación pero que la quieren enviar por el correo electrónico interno del curso? entonces este es el correo electrónico y este es el curso ¿no? procesos cognoscitivos pulsamos aquí en redactar e inmediatamente como tú estás dentro de tu cuenta entonces ya quien envía eres tú o sea con tu correo electrónico ¿no? el correo electrónico que tienes en la UNAD ya aparece aquí y entonces tú dices bueno le voy a enviar mi trabajo el que no pude enviar ayer que se cerró la la el entorno de evaluación para enviar el trabajo entonces lo voy a enviar hoy ayer no tenía internet etcétera entonces lo voy a enviar hoy entonces colocas por ejemplo aquí envío tarea fase 3 o como te parezca mejor ¿no? este bueno y de pronto envío no envío tarea fase 3 listo puede ser luego redactas aquí redactas el asunto este señor tutor o apreciada tutora ¿no? vamos a hacer algo algo así apreciada tutora entonces no pude enviar mi trabajo en la fecha prevista se lo estoy enviando en este momento es que me quedé sin internet etcétera ¿no? lo que haya sucedido tú le comentas aquí y entonces ya atentamente fulano fulana ¿no? tu nombre etcétera bueno aquí está el cuerpo y luego entonces debes adjuntar tu archivo ¿no? entonces tú adjuntas la tarea yo lógicamente yo no tengo en este momento una un archivo que diga tarea fase 3 pero entonces vamos a hacer el simulacro entonces aquí en esta parte fíjense no sé si voy rápido yo creo que no pero me devuelvo nuevamente primero pulse aquí en el sobrecito luego pulse en redactar ¿no? vamos a ver si lo puedo hacer si pulse en redactar que no lo voy a hacer otra vez pero y luego entonces estoy llenando y lo más importante luego de que escribí el mensaje etcétera o si ya lo tengo listo lo pego entonces pulso aquí y voy a buscar mi archivo ¿no? entonces y aquí dice el archivo que voy a adjuntar y que tengo en el computador entonces pulso aquí para ir a buscar el archivo entonces vamos a suponer que yo lo tengo en imágenes y que el archivo fase 3 es este ¿no? lógicamente este no es pero entonces dice tarea fase 3 etcétera ¿no? entonces listo entonces pulsas de acuerdo al sistema operativo que tú tengas puede ser un poco diferente yo tengo Linux tú tendrás Windows o tendrás Mac bueno entonces fíjense ya ya está aquí ¿no? dice el archivo realmente se llama el mapa mental del proceso de los procesos cognoscitivos ¿no? entonces pulsas aquí como le di control más está ampliado pero yo le puedo dar control menos para que se vea y dice subir este archivo entonces pulso allí para subir el archivo y ya tengo el archivo aquí ¿no? entonces fíjense ya está ah bueno falta una cosa muy importante porque yo no le puedo decir enviar aquí todavía porque no he agregado el destinatario ¿no? entonces vamos a suponer que me vas a enviar la tarea a mí al tutor Julio Nieto le puedes enviar a la directora Margeri vamos a suponer que la directora Margeri sea tu tutora de curso ¿no? entonces fíjense aquí allí es fácil porque ella es la directora de curso simplemente pulsas allí en directora de curso esperas un momento y pulsas para o con copia o como quieras ¿no? pero entonces vamos a decirle aquí para Luz Margeri ¿no? para Luz Margeri entonces tú le puedes decir aquí luego aplicar ¿no? aplicar y entonces fíjense que ya está no tienes que incluir tu la dirección de tu correo electrónico porque ya está por defecto porque ya tú te loggeaste el login es en inglés pero ya entraste en tu cuenta ¿no? ya entraste en tu cuenta entonces no tienes que hacer eso pero vamos a suponer que no es la directora Luz Margeri Mota Polo sino que es Julio Nieto ¿no? entonces porque aquí simplemente pulsaste en directora o vamos a suponer que te equivocaste simplemente aquí en esta X borras y te queda otra vez para agregar el destinatario correcto entonces aquí donde dice rol entonces rol bueno entonces dice director de curso tutor bueno y por aquí ustedes se pueden comunicar también ¿no? tú le puedes enviar por aquí mensajes a tus compañeros de foro y compañeras de foro pero entonces tú le vas a enviar tu trabajo de la fase 3 a un tutor al tutor a tu tutor de curso ¿no? vamos a suponer que soy yo que es Julio Nieto entonces ya colocaste aquí tutor y vamos a suponer que no aparece aquí ¿no? porque aquí está bueno aquí están los tutores de este curso ¿no? está Ingris Paola Azuaga Lizeth Yolima Borges Marta Ayane González Francisco Jairo Leighton ¿no? Lady Muñoz Quintero bueno ahí está ¿no? entonces tú vas buscando y no estoy yo pero entonces puedes intentar buscar por el nombre colocas aquí Julio y vamos a ver si ya aparece no aparece Julio ¡ah! claro que no aparece Julio porque la la cuenta este yo no me puedo enviar un mensaje a mí mismo bueno pero ya tienen la idea ¿no? vamos a vamos entonces a cambiar pero ya saben que aquí pueden colocar el nombre de quienes ustedes quieran ¿no? entonces vamos a suponer que no se ve el nombre del del docente Francisco Jairo Leighton ¿no? no se ve vamos a suponer que no porque está muy abajo etcétera tú quieres escribir el nombre entonces escribes allí Francisco ¿no? y esperamos un momento entonces allí está y te aseguras de que de que este coincide ¿no? el apellido también etcétera entonces pulsas allí para el tutor Francisco le das aplicar ¿no? que eso es lo primero que uno tiene que hacer claro pero pero a mí se me pasó entonces uno hace eso lo primero y luego agregas el asunto envío tarea fase 3 luego el cuerpo luego puedes si tienes alguna excusa si es que estuviste en el hospital o bueno cualquier situación y tú tienes un documento que acredita o que da fe da constancia de eso que tú estás diciendo tú puedes otra vez luego de colocar aquí tu trabajo puedes otra vez subir otro archivo ¿no? entonces tú dices bueno yo le voy a enviar que yo estuve en el hospital tres días y por eso no le pude enviar él no es obligatorio pero es elegante hacerlo ¿no? y bueno no es obligatorio en mi caso este esa discreción de de cada tutor ¿no? y de la dirección de curso y bueno y de la UNAD ¿no? en el momento que nos digan que es obligatorio les diremos pero en este momento eh yo generalmente digo no es obligatorio pero no cada situación es diferente ¿no? entonces ustedes tienen aquí este la factura del hospital o una certificación que el hospital les dio o el médico les tienen allí una receta del médico ¿no? entonces eh esta es la receta donde vamos a poner la receta que sea otra foto bueno vamos a poner el mismo porque listo entonces este es otro archivo es otra receta y le dices subir ¿no? y aquí está otra vez subir este archivo y ah ok es el mismo entonces claro yo pensé que eso podía pasar bueno vamos a elegir cualquiera evidencia ok vamos a suponer que es este ¿no? entonces esta es la receta del médico o cualquier certificación que tú tienes que efectivamente o sea eso le da peso al argumento ¿no? y es es más elegante etcétera y cuando me lo envían está muy bien porque eso queda aquí en el archivo de la UNAD y eso en cualquier momento este alguien lo solicita bueno entonces fíjense tienen ustedes aquí la tarea y tienen este la excusa la excusa ¿no? y y claro este como les digo ojalá siempre lo hagan o sea cuando a mí no me lo envían yo no me pongo en eso de que me lo tienes que enviar etcétera ¿no? pero háganlo sin que sin que se lo pidamos ¿no? ese ese es el mensaje finalmente eso era lo que quería decir desde el comienzo y fíjense luego dice le dicen aquí enviar que no lo voy a hacer porque luego le llega al profe Francisco y él me va a preguntar qué es eso ¿no? pero tú pulsas aquí en enviar y ya está ¿no? ya está enviado luego para asegurarte de que realmente lo enviaste pulsas aquí otra vez ¿no? y fíjate que aquí dice enviado entonces te vienes aquí a enviado y aquí me está diciendo vas a te vas a salir y no has enviado el correo electrónico pero es que yo no lo voy a enviar o sea está bien me dice leave page salir de la página o stay on page permanecer en la página entonces dice campus103unad.edu.co esta página this page is asking you te está preguntando to confirm que confirmes que deseas salir de la página that you want to leave ok information information you've entered enter it may not be safe la información que ingresaste podría no guardarse o sea se va a borrar todo ¿no? pero eso es lo que yo quiero entonces le digo leave page dejar la página ¿no? porque eh yo estoy haciendo que voy a mirar que yo envié ya el correo electrónico y voy a ver si quedó bien ¿no? entonces vamos a suponer que yo le envié mi correo electrónico al que él no es docente pero vamos a suponer que es docente ¿no? pero no vamos más bien a abrir uno de la profe Luz Margeri ¿no? entonces yo que soy estudiante de procesos cognoscitivos vamos a suponer le envío a mi tutora a la directora de curso a la profe Luz Margeri le envío mi trabajo entonces yo debo ver aquí el cuerpo y tal y debo ver que realmente aquí está el trabajo y debo ser capaz de pulsar en el trabajo descargarlo mirarlo etc ¿no? entonces de esa forma me aseguro que realmente yo hice el proceso bien ¿no? entonces bueno eso es eso es la parte del correo electrónico ¿no? entonces entonces fíjense que cuando ustedes entran también quedan aquí unas ventanas quedan este esto no se llama ventana esto tiene otro nombre pestaña estos son pestañas ¿no? entonces fíjense que esta es la pestaña en donde hemos ingresado al correo electrónico pero le queda les queda aquí la pestaña en donde están los cursos entonces simplemente yo puedo cerrar aquí esta pestaña porque ya terminé con la parte del correo electrónico y ahora lo que quiero es participar en en el foro ¿no? entonces ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde están los foros? ¿dónde está eso? ¿no? entonces no les dé vergüenza preguntar que ahora si usted deja sin entrar en la plataforma un mes se le va a olvidar ¿no? intente entrar todos los días o por lo menos día de por medio pero si lo hace todos los días usted tiene la ventaja de que crea el hábito ¿no? entonces este vamos a suponer que se le ha olvidado o se enredó y entonces se perdió simplemente ya habiendo cerrado lo del correo si quiere que no es no es necesario tampoco se viene otra vez a la página anterior a la pestaña anterior y pulsa nuevamente en procesos cognoscitivos o en la en personalidad o en la materia que usted tenga ¿no? esto es simplemente un ejemplo y entonces ¿dónde están los foros? miren ¿dónde están los foros? están en aprendizaje ¿dónde está la agenda del curso? ¿cómo sé yo que se va a cerrar? ¿cuándo? ¿en qué fecha se cierra el curso? porque se me olvidó la apunté por allí en un papel y ya no me acuerdo está en la agenda del curso fíjense y ustedes pueden mirar de este lado y pueden ir leyendo aquí entonces dice últimas noticias entonces la la profilus Margere bueno yo le digo profe ¿no? pero ella es la directora del curso este profe es un término cariñoso de profesor o profesora entonces aquí ella sube por ejemplo fíjense aquí está la socialización está la socialización del video de la segunda web conferencia de procesos cognoscitivos ¿no? entonces usted puede usted puede pulsar allí y allí puede ver el video ¿no? entonces incluso aquí dice primero de abril ¿cuándo se llevó a cabo? bueno ¿cuándo subió ya el video? el primero de abril bueno y aquí está la invitación a la segunda web conferencia de procesos cognoscitivos fíjense ustedes simplemente tienen que ir leyendo aquí e ir pulsando e ir pulsando porque porque este usted no va a dañar la plataforma usted simplemente de pronto se pierde pero se puede salir y vuelve a ingresar etcétera ¿no? o sea que usted tiene todo todo aquí para revisar entonces barra de progreso inicial a ver que hay aquí barra de progreso inicial eso eso cuando uno ve algo raro por ejemplo eso debería estar todo del color anterior y yo no sé qué pasó allí este para borrar grupos visibles ¿no? o sea ahí no tengo yo ningún problema sino que debería estar de un solo color esa barra bueno eso yo lo veo después pero fíjense que aquí hay información que usted puede leer y de este lado también ¿no? bueno entonces eh aquí aquí no no tengo nada para hacer yo pulsé allí simplemente porque no sabía porque eso estaba del mismo color ¿no? pero no no tengo nada que borrar o sea no tengo nada que hacer aquí no tengo que añadir un nuevo tema de debate porque ya los foros fueron abiertos los foros de de la fase 4 o sea todo está al día entonces simplemente descarto esto no finalizado no finalizado fíjense lo que dice aquí eh cuando este color está así dice el estudiante debe realizar esta actividad para completarla ¿no? entonces eso es lo que yo hago yo estoy pulsando allí y yo no lo puedo creer bueno fíjense pero luego lo reviso bien porque quiero seguir con el video para ustedes y cuando está de este color verde ¿no? dice el estudiante finalizó la actividad y cuando está en azul dice que hay que realizar algo para completarla bueno en todo caso a mí la plataforma me está funcionando muy bien o sea que al menos en ese sentido no tengo ninguna preocupación si no me estuviera funcionando algo entonces ese sería el motivo ¿no? ese sería el motivo eh para que usted si usted ve que algo no le funciona y le dice que usted tiene que hacer algo antes de que le funcione todo este usted tiene que venirse a esta barra y pulsar en el azul y mirar que es lo que hay que hacer listo bueno entonces fíjense que estamos aquí con la información inicial en el aprendizaje aquí es donde están los foros en el aprendizaje y el entorno de evaluación es donde ustedes suben sus trabajos y es donde nosotros vamos y calificamos sus trabajos ¿no? entonces usted simplemente por ejemplo pulsa aquí en la agenda del curso para ver las fechas ¿no? en cualquier momento porque a uno se le olvida es normal entonces bueno esto es porque el internet está lento pero eso abre muy bien ¿no? eso abre muy bien allí eh voy a cerrarlo ah lo cerré en el momento que que ya se abría este debo tener más paciencia entonces fíjense aquí está la agenda del curso ¿dónde está la agenda del curso? hay que memorizarlo ¿no? está del lado izquierdo de la de la pantalla lado derecho lado izquierdo en la parte superior ¿no? debajo del título de la materia y debajo de donde dice página principal está la agenda del curso pulsamos allí y como ya la abrí antes entonces ahora abre más rápido entonces dice procesos cognoscitivos curso teórico de tres créditos periodo periodo académico eh dos mil veintidós primer periodo y es dieciséis cero uno once cuarenta y uno en este momento fíjense es veintiuno de abril del dos mil veintidós y son las once de la noche y está lloviendo no sé si ustedes escuchan allí la lluvia en el techo bueno vamos a ver si nos funciona el control más si nos funciona efectivamente entonces fíjense como tenemos aquí momento inicial que ya se pasó luego está la fase la unidad uno eh vamos a buscar por tareas ¿no? el nombre de la actividad tarea uno tarea dos pero vamos a buscar la tarea cuatro ¿no? que es donde estamos ahora fíjense que fíjense el colorcito aquí que luego luego debajo nos dice si está verde indica que la actividad se encuentra habilitada amarillo indica que la actividad cerrará en menos de siete días y rojo indica que la actividad cerrará en menos de tres días fíjense entonces en este momento la fase cuatro está en verde o sea que se encuentra habilitada es la fase en la que estamos en este momento hoy veintiuno de abril del dos mil veintidós a las once y diez de la noche entonces eh tarea cuatro procesos de orden superior para la autorregulación ¿vale? entonces fíjense que aquí también les dice las tareas ¿no? entonces dice diseñar un organizador organizador les dice las tareas o nos dice porque a nosotros también claro nos dice las tareas siendo que hay otros documentos incluyendo el foro eh que también tiene esta información fíjense entonces dice diseñar un organizador gráfico mapa mental sobre los conceptos centrales además de realizar los ejercicios del software Parrot ¿qué significa Parrot en inglés? Loro ¿verdad? Loro Parrot Loro y de manera colaborativa redactar ejemplos de su realidad en donde relacionen cómo esos conceptos o teorías bueno esta es otra pregunta fíjense que no nos recordaba en ese momento este varios estudiantes preguntaron pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que responder? bueno hay que responder las preguntas pero aquí les están diciendo aquí les dice la UNAD ¿qué es lo que hay que hacer? entonces dice realizar los ejercicios del software Parrot claro y hay un video que yo les envié de cómo ingresar al software Parrot como es como es la cuestión ¿no? y de manera colaborativa redactar ejemplos de su realidad fíjense aquí les dice qué es ¿no? primero la actividad del software Parrot entonces ¿qué es el software Parrot? es un software es un software que ayuda al psicólogo a detectar habilidades cognoscitivas y también a desarrollar en los niños y en los adultos esas habilidades cognoscitivas ¿no? entonces esos ejercicios que ustedes realizan lo que hacen es que les está mostrando cómo el paciente el cliente o la persona según según el esquema de trabajo en el que se esté trabajando en el esquema de trabajo que se esté llevando a cabo como psicólogo este usted llamará al paciente cliente o o simplemente por el nombre ¿no? entonces este 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 software software Parrot ayuda a que las personas que tienen problemas cognoscitivos o cognitivos puedan mejorar su desempeño y desarrollar esas habilidades cognitivas ¿no? o sea que cuando ustedes estén haciendo los ejercicios que van a ser muy fáciles para la mayoría de ustedes ¿no? yo diría que para un 99.99% serán muy fáciles pero cuando una persona tiene un impedimento tiene un problema cognoscitivo por lo que sea por un trauma por un accidente me refiero por un accidente automovilístico por ejemplo pero también por un accidente cerebrovascular ¿no? que ya esa es una cuestión este de salud una cuestión fisiológica ¿no? por cualquier motivo esa persona está impedida esa persona no va a ser capaz si tú le dices coloca el cuadro rojo en o coloca la estructura roja en el cuadro dos esa persona para esa persona eso no es tan fácil ¿no? porque esa persona como ya dije tiene un impedimento cognoscitivo en cambio nosotros no gracias a Dios ¿no? o la mayoría de nosotros no al menos que yo sepa no hay este ningún estudiante en este curso que tenga algún impedimento cognoscitivo o que haya sufrido algún accidente cerebrovascular un ictus o que tenga algún problema entonces aquí está la respuesta a esa pregunta este ¿qué qué vas a hacer? bueno que luego de que tengas la experiencia de realizar los ejercicios del software Parrot y habiendo leído acerca del software y acerca de los procesos cognoscitivos tú organizas eso lo estructuras en tu vida lo relacionas por ejemplo cuando tú estabas con ese recuerdo de cuando tú comenzaste a leer a escribir cuando te decían este escribe mi mamá me ama bueno yo me acuerdo si tú no te acuerdas igual una etapa posterior ¿no? cuando te decían multiplica tres por cuatro ¿qué sentías? si eras capaz o no y si y si tenías el concepto en tu mente de que la multiplicación es una suma abreviada y que cuando tú dices tres por cuatro realmente estás diciendo tres por tres digo perdón tres más tres más tres más tres ¿no? o sea estás diciendo cuando dices tres por cuatro doce estás diciendo tres más tres más tres más tres por eso la multiplicación es una suma abreviada bueno entonces tú relacionas eso y y comentas tu experiencia este vivenciándola y relacionándola con estos conceptos de procesos cognoscitivos que es sinónimo de procesos cognitivos como ya hemos dicho y y y tú haces una integración de eso y si tienes y esa es la idea si tú has profundizado entonces ya tú puedes hablar de del caso de 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 una paciente o de un paciente o de un paciente o de un niño que tú leíste en un en un libro no en cualquier cosa amarillista de internet sino en un libro de psicología en algo que tenga respaldo científico y en algo que sea que sea real entonces tú puedes hacer esa relación este hasta dónde vas a llegar hasta donde tú hayas podido estudiar hasta donde hayas podido hacer la correlación hayas podido meditarlo etcétera lógicamente esto requiere un proceso una organización mental que requiere días y por eso necesitas hacer tus aportes en el foro ir madura madurando las ideas y compartiéndolas con tus compañeros hablándolas con ellos o chateándolas escribiéndolas con ellos de manera que tú vas madurando las ideas y vas teniendo este un conocimiento real o sea relacionado con tu mundo con tu vivencia del mundo y con quien tú has sido cuando eras un niño un adolescente y un adulto hasta el momento actual esa es la idea entonces claro yo me podría quedar mucho tiempo aquí pero si yo me demoro mucho tiempo en el video este también se hace pesado para las personas que están buscando otras respuestas pero es simplemente leer aquí ¿no? y entonces yo les digo cuando usted pregunta qué es lo que hay que hacer es porque usted no ha leído porque en este caso en este caso está aquí bien explicado ¿no? o sea yo no tengo una forma de decirlo más fácil que como está aquí ¿no? yo lo que puedo ampliar es el concepto y puedo ampliarlo hasta el infinito ¿no? porque uno se emociona y va hablando y va hablando y entonces ya podría comentar este situaciones personas bueno ese es un buen ejemplo ¿no? vamos a ver si se me ocurre una vamos a ver vamos a seguir y eso puede ser ¿no? pero ya lo que iba a decir no necesito terminar la idea porque ustedes saben hacia dónde voy este porque el lenguaje el lenguaje el idioma todos los idiomas todos los idiomas eh son repetitivos ¿no? son repetitivos cacofónicos o sea que una idea eh una idea eh se repite uno realmente repite las ideas ¿no? si uno dice yo voy a ir esta tarde a cine ese yo por ejemplo sobra tú podrías decir simplemente voy a ir esta tarde a cine ¿no? o este mi amigo Jorge y yo vamos a cine o sea este en los discursos siempre hay siempre siempre hay muchos elementos de las oraciones que uno puede omitir y aún así el mensaje se entiende y es por eso que una persona en un restaurante puede seguir la conversación o sea sobre todo si es chismosa o chismoso puede seguir la conversación de tres o cuatro mesas alrededor y la que tiene con la persona que está enfrente en su propia mesa no es recomendable ¿no? porque es no prestar atención y es una falta de respeto realmente con la persona con la que tú estás pero igual lo que hace es lo que hace mucha gente con el celular es eso también ¿no? es estar hablando con alguien y medio poner atención y estar medio entendiendo el mensaje también pero de una forma más o menos completa fíjense ya eso es eso que yo acabo de decir ya es un ejemplo para algunos de los ejercicios del software parrot ¿no? sobre todo los ejercicios de habla los ejercicios de lenguaje o de idioma y ese tipo de cosas ¿no? hay un ejercicio que yo compartí en el video sobre el software parrot que es que uno escucha las indicaciones en voz alta y uno las sigue y entonces el propósito de este test psicológico es saber si la persona es capaz de seguir las indicaciones ¿no? que son muy sencillas ¿no? pero como son personas que han tenido traumas entonces se entiende que es bueno y por qué yo que estoy hablando de mí como si fuera un estudiante ¿no? por qué tú que eres un estudiante debes hacer ese desarrollar ese software si tú no tienes ningún problema bueno, para conocerlo y para saber qué puedes hacer para saber si una persona que ha tenido un accidente automovilístico o algún tipo de problema cerebral tiene alguna secuela ¿no? o sea, tiene todavía algo relacionado con ese accidente o con lo que sea con la patología que haya tenido porque si la persona no es capaz de seguir las indicaciones verbales en este caso del ejercicio que te digo es porque esa persona todavía está afectada por esa situación por ese accidente y entonces la cuestión es determinar junto con el médico o el neurólogo si esa persona se va a recuperar y tú mismo cuando dos meses después o tres meses después pues vuelves a hacer el aplicar el software Parrot y si lógicamente si la persona lo hace mejor es porque está evolucionando favorablemente ¿no? y si lo hace peor probablemente es porque está decayendo su condición digamos mental y física bueno, entonces de manera colaborativa o sea, entre todos ¿no? tener este tipo de conversación que yo estoy teniendo ahora con ustedes en una sola vía y entonces este animarse a redactar ejemplos de tu propia realidad ¿no? en donde relaciones como esos conceptos o teorías se ven aplicados y finalmente realizar la autoevaluación bueno, entonces fíjense hasta aquí debes debes digamos hacer primero los ejercicios luego ya tienes en tu mente porque es que hay que leer no hay que leer entonces tienes en tu mente para qué es el software Parrot tienes en tu mente esos ejercicios para qué sirven y en qué casos y luego entonces relacionas esos ejercicios con tu propia vivencia en tu vida cotidiana como niño ¿no? o sea, especialmente si no has tenido ningún accidente yo, gracias a Dios no he tenido ningún accidente y menos un golpe en la cabeza que me haya afectado alguna vez mi capacidad de seguir indicaciones o de leer o de estudiar etc. ¿no? pero bueno si tú has tenido ese inconveniente si tuviste un accidente y algo te pasó también puedes entonces relacionar los conceptos con tu propio ejemplo de tu propia realidad ¿no? entonces fíjense entonces bueno esa es una estoy respondiendo a otra pregunta concreta que se hizo y entonces claro yo estoy en este momento respondiendo las preguntas que hasta ahora me han hecho así que yo podría seguir leyendo pero no pero no porque estoy respondiendo las preguntas listo entonces el consejo es bueno el consejo los psicólogos nos damos consejos pero bueno en este caso yo no los estoy tratando como pacientes sino como estudiantes ¿no? en este momento el consejo es que lean ¿no? que lean que toda la información está lógicamente y a mí también me gusta más un video porque es más fácil no tiene uno que leer digamos el esfuerzo es menor etcétera pero bueno cuando no tengamos videos a disposición este lógicamente es necesario leer bueno entonces fíjense la actividad es colaborativa sí pero yo expliqué ya también y es lógico lo que pasa es que tienen que tienen que comenzar desde ya a pensar como psicólogos o sea interpretar la realidad este porque aunque dice que la actividad es colaborativa lógicamente las participaciones en el foro son individuales o sea que yo no puedo si Andrea hizo su participación en el foro yo no le puedo calificar a Andrés como si Andrés hubiera hecho también la participación o como si la participación fuera la misma de Andrea porque son o sea en el foro están perfectamente diferenciados generalmente son cinco integrantes y cada uno tiene su nombre o sea que Andrea tiene la máxima nota en el foro colaborativo la que sea por ejemplo 10 sobre 10 y Jorge que no participó o Teresa que no participó entonces tiene cero en esa en esa en esa pequeña parte no en todo el trabajo sino en esa parte que se llama foro colaborativo o sea actividades del foro colaborativo y entonces por eso las calificaciones son iguales son diferentes perdón son diferentes aunque supuestamente pareciera que el trabajo es uno solo pero no lo es porque las participaciones en el foro son individuales las coevaluaciones son individuales o sea hay diferentes cosas que son individuales ¿no? entonces si alguien no las hace eso no afecta al resto del grupo pero sí afecta a esa persona ¿verdad? o si alguien la hace eso afecta positivamente a la persona que la hizo y no afecta positivamente a los otros que no lo hicieron ¿no? ahora si nadie más participó en el foro sino que tú solamente lo hiciste entonces tu coevaluación va a decir ninguno de los compañeros participó en el foro ¿no? por lo tanto tiene una coevaluación negativa lo que tú quieras decir y te las arreglas tú solo ¿no? porque igual en algunos momentos de nuestra vida vamos a tener ayuda de nuestros de nuestros amigos compañeros de trabajo etcétera y otras veces vamos a tener que llevar a cabo las actividades solo por cualquier motivo ¿no? cualquier motivo porque nos toca solo porque no es una actividad colaborativa sino individual o porque nadie más quiso hacerlo entonces yo lo tuve que hacer etcétera ¿no? o sea que si si un niño en la calle requiere ayuda entonces espero a tres que me ayuden no no primero el niño pesa menos que yo o sea que si tiene un problema si se fue a un hoyo o está atascado el pie o lo que sea yo solo lo puedo hacer ¿no? entonces este o sea ustedes saben ¿no? hay actividades entonces ahora tal vez necesite una retroexcavadora porque el asunto se sale de mis manos bueno entonces tengo que llamar por teléfono tengo que hacer alguna cosa ¿no? entonces es igual en la cuestión de la educación simplemente hay que tomar hay que tomar acción ¿no? hay que tomar acción bueno este eso parece muy sencillo pero mucha gente lo pregunta y entonces hay que responderlo entonces la actividad inicia en qué fecha y finaliza en qué fecha entonces la tarea 4 tarea 4 que dice aquí fíjense tarea 4 inicia el 18 inició el 18 de abril y hoy estamos a 21 o sea inició hace poco y termina el 15 de mayo 15 de mayo o sea dentro de poco y dura 24 días esta actividad esta tarea 4 y aquí dice fecha de entrega realimentación o sea esto para para que sería la calificación ¿no? la calificación entonces normalmente los tutores tenemos entre 8 y 10 días para calificar ¿no? entonces por ejemplo ah no pero aquí dice 16 ah esto como 16 realimentación bueno estoy equivocado entonces entonces se refiere al no estoy leyendo mal más bien más bien porque es yo tengo que decir 22 de mayo si fíjense la actividad termina el 15 de mayo y el 22 de mayo ustedes deberían tener sus calificaciones algunas veces no las tenemos todas algunas veces nos faltan de 35 grupos o 45 grupos que tenemos hemos calificado 40 y nos quedan 5 grupos sin calificar entonces tampoco les de un ataque cardíaco que es que en ocasiones es así hay otras actividades obligatorias que realizar en la UNAD también etc pero bueno siempre intentamos además porque la UNAD nos los pide encarecidamente y siempre intentamos todos los tutores aunque tengamos que amanecer trasnochar lo que sea tener sus notas en la fecha pero a mi me ha sucedido varias veces que 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 tengo las notas de la mayoría pero me faltan todavía 5 grupos o 3 entonces esos esos esas personas todas muchas veces sufren estrés ¿no? pero ustedes también tengan en cuenta que luego de que cada tutor termina de calificar envía un correo electrónico a todos los estudiantes diciéndoles ya terminé de calificar revisen sus notas si hay alguna inconsistencia por favor avísenme tal o sea que ustedes deben estar pendientes el 22 de mayo mirar ¿no? mirar si todavía no tiene su nota bueno espere hasta el 23 24 pero no digo digo espere es que no se estrese pero usted el 23 de mayo escribe eh tutor no tengo la nota sucede algo recibió mi trabajo es más yo siempre les digo si usted no tiene su nota mande el trabajo nuevamente no espera que el tutor le diga mándeme el trabajo sino usted no tiene su nota todavía diga eh dígale al tutor eh tutor yo no tengo mi nota todavía y por precaución le estoy enviando mi trabajo nuevamente ¿no? para que por favor me lo califique ¿no? como usted quiera decir pero entonces tengan esas precauciones porque si usted no está pendiente y usted luego de que se cerró la plataforma aparece por allá después de un mes diciendo pero yo presenté mi trabajo pero ¿y por qué no está mi nota? este significa que usted no estuvo pendiente ¿no? entonces y ya se cerraron las calificaciones o sea en ocasiones no se puede hacer nada bueno listo esas son como indicaciones generales fíjense solamente con la agenda del curso ¿no? ya tenemos aquí bastante información pero en el foro hay más información todavía entonces yo voy a cerrar bueno entonces uno puede eh descargar esta agenda entonces yo le digo eh tomar una captura de pantalla porque no me dice por ningún lado que puedo hacer un PDF etcétera pero luego la captura de pantalla si yo quiero la puedo convertir en PDF y me aquí dice guardar la pantalla completa y guardar solo lo visible solo lo visible sería esto que está aquí en pantalla ¿no? pero yo quiero todo porque más abajo hay más información entonces save full page pulso allí le digo descargar ¿no? me voy a a a documentos que es donde yo tengo lo de procesos cognoscitivos un ad procesos cognoscitivos y me voy a la tarea 4 ¿no? y entonces guardo guardo la agenda yo la tenía ya guardada pero les estoy mostrando todo lo que uno debería hacer para tener todo a la mano en todo momento ¿verdad? entonces cierro aquí y luego entonces muy importante aquí hay información importante ¿no? pero me voy a lo más importante me voy al aprendizaje entonces yo puedo pulsar aquí abrir en una nueva pestaña open link in new tab y me voy aquí a evaluación y le digo open open link in new tab abrir el vínculo en una nueva pestaña entonces aprendizaje fíjense aprendizaje pulso allí y aquí hay información del syllabus del curso de procesos ustedes sabrán aquí allí hay mucha información están las ovas de la unidad 1 tal pero nos vamos a la tarea 4 ¿no? que estamos ahora en la tarea 4 entonces foro de discusión unidad 3 tarea 4 fíjense pulsamos allí pulsamos allí y entonces bueno aquí aquí hay información del foro de discusión unidad 3 tarea 4 procesos de orden superior para la autorregulación de las situaciones de la vida cotidiana entonces la estrategia bueno tienen aquí mucha información pero pero igual ustedes se van a su grupo su número de grupo es este que aparece en el foro ¿no? entonces estas personas que van a aparecer aquí cuando yo pulse tarea 4 cuando yo pulse aquí los nombres que están allí pertenecen al grupo 2 49 ¿no? y entonces ustedes ven que en los grupos en los que yo soy tutor son 2 49 2 50 2 51 tal 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 fíjense entonces cuando yo les pregunto cuando ustedes me dicen profe yo le envié mi trabajo ustedes me escriben ¿no? hola y yo hola pero debería decirme de una vez todo lo que necesitas ¿no? hola Julio yo soy eh estudiante de procesos cognoscitivos grupo 5 17 ¿no? vamos a suponer que tú eres del 5 17 procesos y entonces ya me estás dando información para yo actuar de forma rápida y y buscar lo que tú necesitas y darte la información que tú necesitas ¿no? entonces yo soy eh Alejandro Durán un cantautor vallenato de que ya murió yo soy Alejandro Durán no pero vamos a poner ejemplos de psicólogo aquí ¿no? entonces yo yo soy Noam Chomsky yo soy Carlos Gustavo Jung ¿no? Carlos Gustavo Jung eh un notable psicoanalista Carlos Gustavo Jung entonces yo soy Carlos Gustavo el autor del hombre el autor del libro El hombre y sus símbolos Carlos Gustavo Jung entonces vamos a suponer que tú eres Carlos Gustavo Jung entonces tú me dices yo soy Carlos Gustavo Jung del grupo 517 de procesos cognoscitivos yo le envié este mi tarea 4 que todavía no tienen que enviarla pero vamos a suponer yo le envié mi tarea 4 eh por correo electrónico porque tuve problemas con internet por favor califíqueme el trabajo ¿no? o como me quieras decir ¿no? yo siempre digo por favor entonces se me pegan los ejemplos en los ejemplos porque es lo correcto ¿no? este lógicamente yo tengo la obligación de calificártelo ¿no? pero es es amable decir por favor ahora hay estudiantes que no son amables que eso no está bien ¿no? eso no está bien pero porque se acostumbran así luego le hablas a tu jefe así que cuando sea psicólogo también vas a tener jefe entonces le hablas a tu jefe así como golpeado y a él no le va a gustar y para ti va a ser difícil cambiar eso porque ya tú te acostumbraste a hablar así en tu época de estudiante pero tu jefe no te va a aguantar eso ¿no? entonces habla bien bueno yo soy Carlos Gustavo Jung yo soy Noam Chomsky yo soy este Simón Freud y yo le envié mi tarea o lo que sea que quieras decir ¿no? este y entonces ya entonces yo me vengo aquí ¿no? tú me dices yo sí participé en el foro entonces yo me vengo aquí yo sé que tú eres el número que dije que vamos a suponer que dije ya no me acuerdo 467 ¿no? vamos a decir que yo estaba hablando del 467 entonces yo me vengo aquí al 467 y digo vamos a ver si si de verdad si fue que se me pasó porque claro eso es posible si yo me equivoco o si cualquier tutor se equivoca seguro seguro corregimos el error o sea vamos a suponer que me equivoqué pocas veces pasa porque yo soy bastante obsesivo yo reviso muy bien por eso me demoro un poco más o bastante más en ocasiones entonces yo digo ok yo tengo aquí ok esto es esto es este fue cuando yo abrí el foro el lunes 18 de abril yo abrí este foro entonces aquí le estoy diciendo otra vez lo que dice en la agenda pero más completo ¿no? entonces fíjense dice que ¿dónde se entrega el trabajo? en el entorno de aprendizaje ¿no? en el en el entorno de evaluación perdón en el entorno de evaluación bueno es que quiero ir más rápido para que el video no sea largo es por eso ¿no? es por eso porque bueno en todo en todo caso lo que les quería decir aquí es que yo busco ¿no? yo busco entonces ah bueno esto es mi mi participación si se quiere y luego fíjense que no hay nadie más ¿no? pero vamos a suponer que aquí está María y aquí está Estela y aquí está eh Jorge pero a mí me escribió Carlos diciéndome que había participado y yo me vengo aquí miro y digo no él no participó ¿no? aunque él me está diciendo que sí participó seguramente está equivocado él se confundió con otra materia o lo que sea entonces yo le digo no no estás equivocado pero como ya tú no puedes entrar en el foro si tú porfías si tú dices que sí que yo entonces tú me pones a mí a invertir más tiempo ¿no? y me atraso en otras cosas pero entonces yo te hago un video ¿no? yo te hago un video ¿no? yo te hago un video y y el video lo hago con con este con este software que se llama OBS Studio OBS Studio entonces yo vengo abro abro el OBS Studio ¿no? y entonces este cuadrito que está aquí yo puedo quitarlo o puedo ponerlo bueno en todo caso les estoy comentando esto de OBS Studio porque cuando ustedes tienen una tarea en la que deben hacer un video este OBS Studio funciona con Windows con Mac o sea Apple y funciona con Linux o sea funciona con todo y es gratuito y es excelente entonces este ahí tienen esa herramienta pero volviendo al asunto entonces bueno si tú me porfías y no me crees y y y claro porque muchas veces uno está convencido de algo sí a mí me ha pasado también y resulta que no es verdad ¿no? entonces hasta que no llega la prueba del video y te digo mira Carlos mira mira que aquí este es el grupo y te muestro ¿no? entonces pues tú eres yo te digo tú eres del grupo 467 porque ya también en el correo electrónico yo puedo buscar tu número ¿no? entonces y entonces abro el 467 te muestro entonces esto te lo envío en video y te digo mira que no estás aquí normalmente yo soy flexible con las notas y entonces a la gente que no ha participado yo normalmente le pongo uno dos máximo tres si me han enviado un buen trabajo si se han emigrado en otros en otras cosas pero si me porfían así entonces ya me toca hacer una calificación real entonces digo mira no participaste en el foro ah entonces me vengo aquí yo me doy cuenta que no participo en el foro ¿no? me vengo aquí esto es importantísimo esto es la calificación que ustedes cada rato este dicen pero ¿por qué yo saqué 87 y usted me dice que que está bien que que yo obtuve los conocimientos y tal claro 87 sobre 100 esta es la tarea 4 ¿no? estamos en la tarea 4 en la tarea 4 en la tarea 4 y estamos estamos en un ejemplo pero pero si fuera la vida real tendría que tener el número exacto yo lo habría apuntado aquí en una en un cuaderno en una agenda entonces pero simplemente voy a entrar a la tarea 4 ¿no? la tarea 4 y vamos a suponer que hay un estudiante que se llama Juan o Carlos había dicho Carlos ¿no? Carlos que está en el grupo 467 ¿no? 467 suponiendo todo esto es un ejemplo y entonces yo vengo donde Carlos que que no me cree entonces me tocó hacerle un video como como ya me ha sucedido ¿no? entonces pulso aquí en calificación yo siempre pulso aquí en notificar a los estudiantes o sea que todo lo que yo escribo aquí les llega a ustedes ¿no? entonces muchas veces ustedes no lo leen entonces vamos a suponer que aquí no dice Carol Daniela sino que dice Carlos o sea el estudiante que me reclamó este supuestamente en el ejemplo me reclamó que él si había participado en el foro entonces yo en el video le demuestro que no participó vamos a suponer que si participó entonces yo me doy cuenta que si participó no tengo que hacer el video simplemente le corrijo la calificación y su si su participación es excelente entonces yo le pongo la máxima nota y le digo Carlos me disculpo me equivoqué tu nota ya está reparada ya está como debería entonces no le hago video porque no es necesario comprobarle nada porque ya porque ya le dije que él tenía razón ahora suponiendo que no tiene razón entonces yo me vengo y le muestro aquí le digo mira no presentaste el foro por eso tú sacaste menos que tus compañeros a pesar de que el trabajo es colaborativo porque no aunque el trabajo sea colaborativo no todos tienen la misma nota porque tú no participaste en el foro Carlos y los demás compañeros si participaron y sus participaciones fueron muy buenas entonces tú no tienes tú tienes una nota en el foro de cero y ellos tienen una nota de diez suponiendo que la máxima fuera diez pero entonces miren yo les muestro todos los tutores en cada en cada en cada materia tenemos que hacer este proceso y por eso nos demoramos miren todo lo que tenemos que hacer o sea que que es para que ustedes vean que no es así que hay que no no miramos y vamos colocando sesenta setenta o cien o como sea es por criterios que nosotros calificamos primer criterio elabora y entrega el mapa conceptual con fundamentos teóricos elabora y entrega entonces en nivel alto dice se evidencia que realiza las lecturas para la elaboración del mapa conceptual y como esto hay que mostrar los avances en el foro entonces tu mapa conceptual debería estar en el foro ¿no? debería estar el avance así no sea el mapa conceptual definitivo porque tú luego lo quieres mejorar ponerlo de diferentes colores más bonito o tal vez te quedó perfecto y lo dejaste así que también se puede entonces entonces dice y algunas veces dice en el foro ¿no? algunas veces la palabra foro está aquí entonces es más más estricto entonces dice dice las definiciones o sea lo que debe estar si eso está así dice que las citas apa textuales si eso está así entonces es un nivel alto y de acuerdo porque aunque esté así puede que que le falte un poquito puede que no esté perfecto y que no merezca 30 puntos pero que si merezca 19 20 21 25 etcétera ¿no? o sea que si tú tienes si tú hiciste esto si hiciste la entrega del mapa conceptual el mapa conceptual puede no estar perfecto ¿no? que sería lo normal o sea lo normal es que uno no saque 30 puntos sino que saque 29 28 ahora y si el mapa está bueno y está y y no o sea la letra está suficientemente grande se puede leer muy bien este la eh está suficientemente colocado en la pantalla de manera que tú lo puedes compartir en internet y mucha gente se puede beneficiar de esa elaboración de ese mapa conceptual que tú realizaste o sea todas esas cosas hay muchas cosas en juego ahora si me haces un mapa conceptual aquí pequeñito que a duras penas se ve como en la en las infografías que algunos enviaron la letra yo no la puedo leer y tal entonces yo yo digo no pero es que yo no quisiera ponerle 19 sino 6 pero le pongo 19 ¿no? porque no le puedo poner menos ¿ya? y si está muy bueno no le puedo poner tampoco 50 aunque yo quisiera sino que el máximo es 30 bueno ustedes me entienden ¿no? entonces podría ser que yo copie esto y lo pegue luego aquí y que le coloque a esta persona aquí 30 por ejemplo ¿no? porque es tan excelente eso que yo le quiero poner 30 aunque no hay nada pero ya ustedes me entienden ¿no? o le pongo 19 o 25 etc. entonces bueno yo yo estoy cometiendo el error de hablar en a título personal pero esto es todos los tutores ¿no? todos los tutores incluyendo la directora de curso que también tiene a su cargo grupos como tutora ¿no? ella es entonces al mismo tiempo directora y hay muchos casos así directora y tutora entonces aunque ella sea la directora ella lógicamente es una persona responsable y se ciñe con esto bueno todo caso y si yo no me ciño entonces por ejemplo si tú presentas un mal trabajo yo te pongo 30 y la y la UNAD se da cuenta me dicen bueno es que tú no miraste el trabajo ¿qué estás haciendo? ¿estás haciendo un trabajo mediocre? entonces a mí también me califican compañeros estudiantes ¿no? yo creo que ustedes lo saben bueno y así cada cosa ¿no? diligenciar diligencia y entrega el anexo 2 ¿no? hay veces que hay que entregar dos anexos y uno y un estudiante o varios estudiantes entregan solo uno en este caso especifica el anexo 2 con los resultados del software Parrot ahora si tú no envías esto el anexo 2 y no hiciste ningún ejercicio con el software Parrot ¿qué puedo yo ponerte aquí? cero ¿sí o no? cero así pero no cero en el trabajo sino el cero en este aparte y si tú lo demás lo tienes excelente entonces en lo demás sacarías 15 y la máxima nota y eso te suma algo ¿verdad? pero yo no puedo colocar nada aquí porque esto esto es esto es serio y entonces yo tengo que darme cuenta que esto quede lógicamente yo tengo que revisarlo cuando esté calificándole pero en la fase 4 que ahora estamos descalificando la fase 3 bueno entonces pero pero este es pertinente porque esta es la fase 4 que es la que ustedes están haciendo ahora entonces resultados obtenidos con el software Parrot el ejercicio ese si lo presentas y si si tú lo presentas y dice el estudiante realiza las actividades del software Parrot registrando en la guía los resultados obtenidos y realizando un análisis de estos que fue lo que leímos ahora en la agenda ¿no? en la ¿cómo se llama? no se llama agenda lo que leímos que estaba aquí de este lado bueno este debería estar por aquí a ver se llama agenda se llama agenda claro es que bueno se llama agenda del curso bueno en todo caso este si esto está en el nivel alto recuerden que yo que los tutores podemos calificar entre 10 y 20 puntos o sea que 11 12 13 14 19 20 ¿no? y eso sería nivel alto eso eso estaría diciéndoles eh señor estudiante usted hizo un buen trabajo y usted tiene una buena calificación porque entre 10 y 20 puntos es una buena calificación es un nivel alto si si está en el nivel medio entonces usted va en el nivel ah no no estamos o sea en el nivel alto es que como está esta línea aquí eh me confundí pero uno no se confunde cuando llega aquí ¿no? el máximo la máxima nota es 20 o sea que si el trabajo está eh bien ¿no? con una pequeña cosa entonces 19 o sea que nunca uno se va a equivocar así tanto ¿no? pero luego luego si el trabajo está muy malo entonces uno lee el nivel bajo ¿no? entonces nivel bajo el estudiante no realiza las actividades de software parro entonces vamos a suponer no la realizó eh no registrando en la guía los resultados obtenidos ni realiza el análisis de estos o realiza la actividad práctica pero los registros se encuentran incompletos fíjense ahí están ahí están las o sea si esto es así como dice allí que no es como el tutor quiere o como él cree sino que nosotros tenemos que leer esto cada vez que estamos calificando a cada uno de los estudiantes entonces dice puedes obtener entre 0 y 8 puntos fíjate entonces lógicamente 0 si no hice nada o sea si yo como estudiante no hice nada con el software parro este software parro se me olvidó este no está ni siquiera el nombre en el trabajo entonces 0 puntos ahora si hiciste una cosa más o menos mediocre está en el nivel bajo y en el nivel bajo lo máximo que puedes obtener es 8 puntos ¿no? entonces es algo así o sea yo les he comentado en las reuniones de CIPAS y así cuando hemos conversado que yo no soy tan estricto ¿no? entonces sobre todo cuando una persona está teniendo una mala nota ¿no? entonces sobre 100 vamos a suponer le está yendo mal al estudiante y realmente su nota es 20 y yo tiendo a o sea sabiendas de lo que estoy haciendo yo tiendo a subirle la nota este de alguna forma aquí con estos conceptos y termina sacando 30 ¿no? y si su nota es 50 que sería como 2 con 5 sobre 5 entonces yo tiendo a llevarlo al 3 ayudarlo un poco ¿no? pero solo un poco ¿no? tampoco ahora si la persona sacó 100 sobre 100 lógicamente tiene 100 sobre 100 o sea cuando una cuando usted saque la máxima nota es porque usted se merece la máxima nota y muchos estudiantes sacan la máxima nota ¿ya? muchos estudiantes sacan la máxima nota porque el trabajo hay que hacerlo aquí les doy la clave principal ustedes hacen el trabajo una infografía un mapa mental lo que ustedes hagan ustedes lo hacen para el otro como como que usted fuera el tutor y usted va a presentar a su a sus estudiantes o a su comunidad o a internet usted le va a presentar algo para que la gente en internet este tenga una herramienta adicional y se beneficie de eso que usted hizo porque eso es lo mejor ¿no? si de todas maneras yo tengo que hacer un mapa mental entonces lo mejor es que yo pueda poner ese mapa mental en internet y que mucha gente se beneficie de eso ¿no? entonces yo intento y estoy haciendo lo posible porque este video tenga la calidad suficiente suficiente para que todos los estudiantes de la UNAD y alguien que esté interesado en el software Parrot aunque no sea de la UNAD o interesado en calificar un trabajo etcétera puede entrar y mirarlo ¿no? con una calidad suficiente en la voz en la voz ¡ay Dios mío! ¡ay ay ay ay! ¡ah sí! me había olvidado muchachos me había olvidado este es el micrófono y algunas veces yo olvido que y allí aquí 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 donde lo puse ahora no graba ¿no? pero yo no yo olvidé revisarlo y y y y y porque Dios es muy grande estaba estaba bien o sea que está grabando bien y si no es todo este tiempo que ya llevo una hora en en este video y que me gusta hacerlo ¿no? a mí me gusta ser docente y me gusta aprender con ustedes y me gusta hacer este trabajo este se supone que ya debería estar dormido porque mañana tengo que estar a las 7 de la mañana en la UNAD en dos quebradas pero fíjense yo estoy disfrutando esto ¿no? porque porque es yo siento que es algo importante para los estudiantes conocer bien esto y como a mí también me gustan más los videos que ponerme a leer porque toda toda esta información está en las lecturas y está en la plataforma de la UNAD y yo lo que estoy haciendo es entregárselas digeridas ¿no? digeridas esta información cuando cuando los tutores pulsamos aquí notificar a los estudiantes esta información les llega a ustedes todas estas notas que nosotros colocamos aquí les llega a ustedes pero 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 usted no las revisa y usted escribe y algunos molestos diciendo pero ¿por qué yo saqué 82? esto es real ¿no? porque saqué 82 sobre 100 en la tarea 2 y no y no 100 y por qué me dice que cumplí los o sea ¿por qué? porque me me da una buena un buen comentario pero ¿cómo no voy a darte un buen comentario si 82 es una buena nota? te faltó te faltó y tú tienes que hacer claridad en tu mente y ser sincero sincera contigo mismo y decir no pero solamente le dediqué 4 horas al trabajo este 4 horas si le restas este mirar mirar YouTube mirar Whatsapp o sea tú dices que te demoraste 20 horas pero pero realmente te demoras mucho menos que eso ¿no? porque abres la puerta porque alguien llegó y tocó o sonó el teléfono te distraes vas y comes y luego ves que han pasado 5 horas o 3 o 4 y crees que has estudiado 4 horas pero realmente no es así has estudiado media hora si eres si eres bueno y tal vez sí ¿no? tal vez solamente tú lo sabes bueno entonces también tenemos que tener tolerancia a la frustración se llama eso en psicología ¿no? no siempre yo voy a sacar 100 yo como estudiante no siempre por más que me por más que me moleste yo no voy a sacar 100 en todo ¿no? o sea 82 es suficiente ahora hago la reflexión como estudiante y digo me encantaría sacar 100 que fue lo que me faltó entonces miras este video y te das cuenta que te faltaría ¿no? a lo mejor no le pusiste mucha atención a lo mejor o a lo peor es una forma de hablar no le pusiste mucha atención a algo pensando que no era muy importante pero resulta que sí ¿no? entonces bueno este y luego fíjense está el criterio de la evaluación individual ¿no? evaluación individual o sea la auto evaluación el anexo 3 fíjense que hay un anexo 2 un anexo 3 entonces la máxima nota es 15 voy a voy a hacer a terminar rápido el video este pero aquí está todo aquí para que ustedes lo lean ¿no? para que ustedes lo lean ustedes pueden fíjense que yo voy pasando pero usted puede pausar el video ¿no? si es que yo voy pasando rápido usted pausa el video lee lo que dice aquí luego deja que el video siga ¿y cómo pausa el video? que va a estar en YouTube que ahora todavía no está en YouTube porque no lo he terminado pero va a estar en YouTube ¿cómo pausa el video en YouTube? con la tecla espaciadora ¿no? con la tecla espaciadora ahora el video es largo es un video de una hora entonces entonces vamos a entrar a YouTube y les voy a contar un pequeño truco para que usted se sienta mejor entonces este es mi canal de YouTube ¿verdad? entonces que bueno que ustedes se suscriban al canal les de... pulsen allí en me gusta ¿no? y es algo bueno para que más gente vea los videos del psicólogo Julio Nieto entonces dice aquí tu canal ¿por qué estoy haciendo esto ahora? porque quiero mostrar un video específico y no cualquier... un video que sea relativo a procesos cognoscitivos o a la UNAT o al... ¿no? entonces procesos cognoscitivos este era el que estaba buscando ¿no? entonces este dura 32 minutos pero resulta que usted es una persona muy ocupada ¿no? entonces usted lo quiere ver porque de verdad que tiene información muy interesante es una cosa que yo... claro los conceptos, procesos, cognición y psicología y yo mismo después de seis meses lo miro y recuerdo cosas... y esto que estoy describiendo es ese un proceso cognoscitivo que estudié para ese momento y que tal vez he olvidado etcétera ¿no? entonces también es importante... o errores, veo errores y digo uy ¿no? en nuestra fase de formación y en nuestra fase profesional ¿no? siempre hay para mejorar... entonces fíjese, usted comienza a ver procesos cognoscitivos... y saber explicarlos... sí... seguramente... eh... ay y no tengo... no tengo los audífonos puestos que es lo mejor porque seguramente esto estaba... esto estaba hablando al mismo tiempo que yo... un proceso de la naturaleza lo que yo estaba diciendo es que usted entonces no tiene tiempo usted dice esto dura 32 minutos y yo no tengo tiempo tengo que dormir o lo que sea ¿no? entonces... usted dice bueno... treinta y dos minutos... pero si yo... treinta y dos minutos... ¿no? vamos a poner un momentico... ah... pero los procesos... o sea los ciclos, los procesos... treinta y dos minutos... pero este... este señor habla lento ¿no? entonces... como habla lento... y... y... yo creo que él pronuncia bien... o sea yo le entiendo cuando... fíjense... esta es la velocidad... eh... velocidad... playback... speed... speed es velocidad... y velocidad de... en la que anda el video... está aquí normal... usted pulsa allí... este es para que usted tenga... un truco... para ver los videos más rápidamente... sobre todo cuando se entiende... porque muchas veces... usted lo coloca... en la máxima... máxima velocidad... que es dos... y no se entiende... entonces lo pone en 1.5... pero lo ve más rápido... entonces usted lo quiere ver rápido... especialmente en esas partes... que ya usted sabe... y que usted no necesita... escuchar otra vez... o que cree que no necesita... escuchar otra vez... entonces fíjense... fíjense como ahora... está en dos... primero lo escuchan... normal... pero luego lo ponen en dos... que es la máxima velocidad... pulsan... eh... nos lleva también... a la idea de que algo cambia... y de que algo mejora... o sea que... en nuestro ciclo de desarrollo... desde la niñez... hasta la adultez... decimos que esto es un proceso... el proceso de vida... y luego entonces... tenemos que es... co-comisión... co-comisión se refiere al conocimiento... de hecho es a raíz... de la palabra... la etimología... entonces... también la pregunta es... qué es etimología... y la etimología... tiene relación con el origen de las palabras... o es... el estudio del origen de las palabras... del posible cambio de significado... que han tenido a través del tiempo... es muy importante en cualquier profesión... saber... entonces fíjense en lo que hice... entonces... vamos a suponer que no me gustó... mucho esa velocidad... porque suena como un papagayo... en dos... y... y... bueno... yo no estoy tan apresurado... lo puedo escuchar en 1.5... que se escucha perfectamente bien... ¿no? sin ninguna distorsión... sin nada... y estoy viendo... estoy viendo... un video... que dura 32 minutos... la etimología... lo estoy viendo en 15 minutos... ¿no? o en... mucho menos 100... y encima de eso... si usted realmente lo quiere ver en dos... y así no se entienda muy bien... pero usted no necesita entender... cada palabra... entonces usted le pone... la... la... ¿cómo se llama esto? captions... le pone los subtítulos... automáticos... entonces... con los subtítulos automáticos... claro... usted tiene que estar mirando la pantalla con atención... mientras más velocidad tenga... la voz... usted tiene que prestar más atención... y eso es muy bueno para el cerebro también... y usted se aburre menos... entonces... ya lo tiene escrito aquí... lo está diciendo rápido... como un loro... pero usted... está... consumiendo un video de una hora... en... en media hora... ¿no? porque eso nos facilita el aprendizaje... cuando aprendemos una nueva... un nuevo arte... una nueva ciencia... una nueva disciplina... estamos de cierta forma... aprendiendo también un nuevo idioma... bueno... de cierta forma no... estamos aprendiendo un nuevo idioma... ¿no? entonces... ¿qué es psicología... y cómo se relaciona esto con los procesos pronunciativos? la psicología... fíjense que es perfecto... es automático... pero es perfecto... yo no subí subtítulos... esto es automático en YouTube... entonces... fíjense... ahí tienen un pequeño truco... para que les rinda el tiempo... lógicamente... y esto no lo pueden hacer a última hora... tiene que ser... hay gente que nunca ve un video de estos... ¿no? ni las web conferencias... ni... y eso no es por falta de tiempo... sino por falta de interés... entonces... yo les hablo así con mucho cariño... porque alguien... alguna vez tiene que decir la verdad a uno... y entonces uno reflexiona... y uno dice... oye... él tiene razón... y me lo está diciendo por mi propio bien... le voy a poner atención... no me voy a molestar con él... porque finalmente... él quiere... que... que yo sea un buen profesional... o sea... todo tutor... todo tutor... y especialmente en la UNAD... todo tutor... quiere que tú seas el mejor profesional... que tú puedas ser... ¿no? entonces... eso es... entonces... bueno... entonces ya... ya vamos a ir terminando... porque ya he respondido... yo creo... ya todas las preguntas... y de dónde saco estas preguntas... bueno... de ustedes mismos... de aquí... de los... de los foros... de G1... de... de G2... de G3... fíjense... ustedes... si están mirando... estos... estos... chats... ustedes... ya deben saber... cómo se hace un mapa mental... porque aquí... les coloque un ejemplo... y es un ejemplo... o sea... no tiene que ser así... sino... es la estructura... un mapa mental... y fíjense cómo... fíjense... por qué se alargó el video... ¿no? pero espero que lo encuentren... muy útil... un mapa mental... no es un cuadro sin óptico... es muy diferente... de un cuadro sin óptico... si ustedes leen... que es un mapa mental... les dicen... les dice... Tony Bussan... Tony Bussan... es el autor... inicial de los mapas mentales... Tony Bussan les dice... un mapa mental... es una estructura... parecida a un árbol... o parecida a una raíz... en la que tú puedes comenzar... a leer... esa estructura... por cualquier lado... tú puedes comenzar por aquí... ¿no? vamos a suponer... que esto es una papa... y que esto es una raíz... ¿no? ah bueno... pero vamos a abrirlo... fíjense... este... fíjense cómo... no es que yo quiera hacer un video... de una hora... sino que resultó así... yo pensé hacer un video... de 15 minutos... pero yo sé que todo lo que estoy diciendo... aquí es importante... no hay cosas superfluas... aquí yo no me he ido... no me he puesto como un político... a hablar bobadas... sino que les estoy diciendo... lo que a ustedes... lo que ustedes han preguntado... y lo que ustedes necesitan saber... entonces fíjense... esto es un mapa mental... esto no es... esto no es un diagrama... no es un... no es un diagrama de flujo... no es una... ¿cómo se llama? bueno... este... ¿saben qué está pasando ahora... con mi proceso cognitivo? eh... resulta que estoy frustrado... porque el video duró una hora... y al mismo tiempo pienso... bueno... pero era necesario... y luego... hay una voz que me dice... no... pero es que un video de una hora... es mucho más difícil... que ellos lo vean... pero bueno... ustedes... ustedes... ojalá... si llegaron a este punto... y están escuchando esto... es porque... han visto todo el video... bueno... entonces fíjense... esto es un mapa... esto es un mapa mental... ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo característico... de un mapa mental? que es una estructura... de acuerdo a su autor... Tony Bussan... Tony Bussan tiene varios libros... que se llaman... mapas mentales... Tony Bussan... ¿no? entonces él te dice... un mapa mental... es una estructura... como las estructuras... de la naturaleza... un mapa mental... se parece a un árbol... entonces tú puedes dibujar... si eres un buen dibujante... que yo no lo soy... o puedes... eh... colocar aquí... la foto de un árbol... con sus ramas... y tal... y entonces puedes colocar aquí... que el tallo... ¿no? el tallo... en este caso... esta es una papa... y estas son las raíces... ¿no? o sea... esa es la imaginación... tú puedes decir... esto es un jabón... y esto es agua... aquí... que... corre... en la ducha... y el jabón está allí... en el suelo... lo que tú te quieras imaginar... pero la característica principal... es que no tiene un inicio... no te obliga a iniciar... en ninguna parte... ¿verdad? en cambio... las otras... las otras estructuras... si te obliga a iniciar... ¿por qué no te obliga a iniciar... en ninguna parte? porque tú puedes iniciar por aquí... tú puedes decir... que... eh... los procesos cognitivos... ¿no? que... que el análisis... forma parte de los procesos cognitivos... analizar... analizar la realidad... forma parte de los procesos cognitivos... o sea... tú puedes comenzar a explicar... así... a alguien... ¿no? pero tú puedes comenzar también... diciendo... que los procesos cognitivos... implican... conocer... knowledge... ¿no? y entonces... las características del conocimiento... para yo saber algo... necesito recordarlo... ¿no? para yo saber... knowledge... 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 estoy repitiendo... porque... tú estás aprendiendo inglés también... knowledge... to know... to know... esta acá no se pronuncia... to know... es el verbo conocer... y... knowledge... es conocimiento... entonces... para uno conocer... o para... para tener conocimiento de algo... uno necesita recordar... ¿no? claro... tú conoces a María... ay... yo no me acuerdo... hay una María... ¿dónde? en la UNAD... claro... hay una María... que trabaja allí... tal... esto es imaginando... pero... si no me acuerdo... de María... o... si no me acuerdo... que hay unos procesos... que se llaman procesos cognitivos... en psicología... si no me acuerdo... entonces... no tengo el conocimiento... no lo tengo... esto está vacío... de conocimiento... de procesos cognitivos... necesito... datos... ¿no? necesito datos... ya... datos tal vez... de cuando se iniciaron los procesos cognitivos... que fue en la época del inicio de los computadores... que fue alrededor de los años 60... ¿no? y de los años 50... que por allá... este... el primer computador... fue un computador... computador... grandísimo... que no cabía en una sola habitación... y que era con bombillos... y entonces... esas bombillas... se quemaban... y tenían que estar cambiándolas... etc... ¿no? y entonces... este... su capacidad de cómputo... era... era lo máximo que había en esa época... pero ahora una calculadora... o un... o un celular... tiene una capacidad mayor... bueno... fíjense cómo relacionar... relacionar es importante... y esos son datos... entonces... yo les dije... años 50... y estoy intentando recordar... el primer computador... o sea... el más poderoso... que incluso lo utilizaron en guerras... etc... tenía un nombre... un nombre así bonito... ¿no? como de un titán... algo titánico... bueno... tendría que buscarlo en internet... que yo siempre lo busco... pero... pero entonces... ahora... por cuestión de no hacerlo tan largo... entonces... puedo comenzar por cualquier lado... comprensión... aplicación... no hay una estructura... que me... me meta allí... porque así son las raíces... así son las ramas de un árbol... etc... entonces... si yo hago otra cosa... ¿no? si yo hago un cuadro sin óptico... ¿no? y usted puede buscar en Google... cuadro sin óptico... verá... que para explicar un cuadro sin óptico... entonces yo tendría... por ejemplo aquí... qué es psicología... entonces... psicología es esto... lo otro... psicología es... estudio de los procesos... mentales... ¿ya? entonces... eh... mente... la mente se divide en... entonces... claro... yo tengo que comenzar... por qué psicología... pero si yo coloco aquí psicología... psicología... aquí coloco conductismo... aquí coloco... este... psicología transpersonal... y entonces... aquí en conductismo... coloco... los exponentes del conductismo... y acá... coloco psicoanálisis... entonces... coloco aquí a Freud... a Carlos Gustavo Jung... coloco a... o escribo... los nombres de... el otro... Lacan... ¿no? y entonces... puedo colocar luego... un concepto fundamental de Lacan... acerca... Lacan dice que el lenguaje es una... a Lacan era aquí... Lacan dice... el lenguaje es una trampa... y yo puedo escribir eso allí... y entonces voy llenando... ¿no? entonces la psicología transpersonal... y entonces... los autores... y la idea principal de cada autor... ¿ya? etcétera... entonces... fíjense... entonces yo no necesito... comenzar... por... ni por... ni por... ni por psicoanálisis... ni por psicología transpersonal... ni por nada... yo comienzo... por donde... el estudiante me haya preguntado... ¿no? suponiendo que estábamos en una tutoría... eh... presencial... o yo estoy en una clase presencial... o en internet... o donde sea... entonces alguien me dice... bueno... acerca de la psicología transpersonal... ¿usted qué opina de... cualquiera de los autores? entonces yo me vengo aquí... a este mapa mental... mind map... y entonces digo... ah bueno... hablando de la psicología... psicología transpersonal... recuerden que los principales exponentes... son fulano, fulano y fulano... y ellos tenían en común esto... pero... no estaban de acuerdo... en esta parte... utilizaron sustancias alucinógenas... porque ellos consideran... que esas sustancias alucinógenas... son una puerta... y yo también considero eso... son una puerta... son... son un acceso... a... 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 aquí google y entonces escribir mapa mental que es un mapa mental cuáles son las características de un mapa mental o mapa mental imágenes y entonces van a ver todas las imágenes de los mapas mentales y van a ver que tienen diferentes formas algunos parecen nubes otros raíces otros ramas otros papas con raíces como lo que usted quiera usted puede colocar en su mapa mental puede colocar una foto la foto de freud en psicoanálisis la foto de este carlos gustavo yun bueno es que me encanta carlos gustavo yun pero lógicamente hablando podemos hablar de psicología social comunitaria entonces psicología social comunitaria hay una hay una cosa súper interesante en psicología comunitaria o en psicología social que se llama el pie metido en la puerta entonces qué es el qué es esa qué es ese proceso del pie metido en la puerta consiste en que si una persona esté de primerazo quiere abusar de ti tú no lo aceptas no o sea una persona quiere meter la mano en tu bolsillo y sacarte 20 mil pesos que tienes allí tú no lo aceptas pero si esa persona primero te dice que tiene los ojos bonitos o sea se hace tu amigo tu amiga y luego éste tiene contacto físico contigo te dice algo como esto no sé que entra en juego o sea va ganando poco a poco ya sea durante el día o durante varios días esa persona termina logrando cosas que se lo hiciera en un solo paso no lo haría eso es el pie metido en la puerta es literal no es si alguien no quiere dejar que otra persona cierre la puerta de su casa luego de haberla abierto y haber visto quién es simplemente pone el pie allí y te convence de que lo dejes entrar o la dejes entrar bueno este listo cualquier pregunta por favor ya saben que estamos a su disposición en los foros en el correo electrónico y entonces para cerrar vamos a volver aquí no entonces en la parte de la ok sí entonces fíjense que esto sigue un proceso sigue un proceso y luego este al final luego al final vamos a suponer aquí 15 yo tengo que asegurarme que no hay nada pero pero yo luego tengo que mirar esto otra vez lógicamente esto si hay algún error allí eso no va a quedar allí o sea que si carol daniela ve esto por favor no te preocupes y si hubiera un error y me escribes este yo lo corrijo o sea que no te preocupes entonces fíjense que finalmente viene aquí un comentario de retroalimentación que es un mensaje de texto parecido o parecido no es un correo electrónico que el escritor escribe dice en mi caso yo coloco apreciada carol porque yo los aprecio mucho a todos yo aprecio a toda a toda la humanidad y a todos los animales y por ahí unos gatos muy lindos que aprecio también unos gatos animales no gatos me hago bueno porque muchas veces utiliza el término gato como peyorativo hacia las personas no pero estoy hablando de gatos reales bueno entonces apreciada carol este si yo le coloco este tu trabajo evidencia una correcta apropiación de los contenidos de esta fase significa que carol pasó la materia o pasó la materia no perdón pasó la fase la fase 4 la fase 4 yo no yo no vi yo no vi pero es fácil ya vamos a terminar este también pueden ver los vídeos por parte no 15 minutos hoy mañana otros 15 etcétera este pero al comienzo dice no miren esto esta fase 4 tiene 125 puntos máximos no máximos o sea que usted saca 100 puntos sobre 125 yo le puedo decir este usted logró los contenidos de la fase y eso es verdad no porque la mitad de 125 es cuánto 75 bueno si usted sacó 75 sacó más o menos 2.5 o sea que perdió perdió la fase y en ese caso yo no le voy a decir que usted apropió los contenidos de la fase sino que le voy a decir que usted no presentó y además aquí dice no este iré carol no presentaste las actividades del foro en el trabajo te falta esto y esto y esto vamos a suponer que carol envió su trabajo sola entonces le voy a decir solamente a ella porque nadie más está en el trabajo y entonces si si le fue muy mal le voy a decir carol si quieres por favor envía tu trabajo nuevamente que y o sea corrige tu trabajo hace un buen trabajo y envía lógicamente carol no va a tener nunca 125 puntos si me envía el trabajo por correo electrónico porque las personas que lo enviaron al entorno de evaluación si pueden tener 125 carol si tiene un trabajo excelente como que hubiera sacado 125 en el entorno de evaluación probablemente tenga 100 no que tampoco es una mala nota o sea hay una pequeña digamos hay un pequeño hay un reconocimiento a quienes lo enviaron a tiempo y a carol por haberlo enviado por correo electrónico tiene una disminución poca no poca vamos a suponer ella iba a sacar 125 pero entonces yo el tutor dice este lo envió por correo electrónico o sea que no 125 no sino 100 pero sigue siendo una excelente nota y una excelente calificación y a carol le fue bien en el trabajo o carol dice a yo yo voy a dejar eso así más bien yo voy a hacer un buen es una mala idea no el siguiente lo presento mejor y voy a pasar la materia no si tienes la oportunidad de mejorarlo y de mejorar la nota siquiera en 10 puntos la calificación y no solamente la calificación sino que vas a tener la oportunidad de repasar los contenidos de trabajarlos para mejorar tu tarea entonces vas a aprender más acerca de la fase vas a aprender más psicología y vas a hacer una mejor psicóloga entonces bueno entonces digamos que aquí al final se hace una condensación un resumen de todo lo anterior y también este no tenemos tiempo o sea si lo hacemos perfecto perfecto con cada estudiante nos demoramos más o sea que tal vez por la carrera y por quererlo hacer más rápido yo omita o algún tutor omita algún detalle no por ejemplo que se me olvide decirle que no hizo la auto evaluación y por eso no sacó los 125 puntos no pero entonces cuando ella me hace el reclamo si me lo hace si ella no es consciente de que le faltó algo me dice pero yo porque le envié el trabajo y no entiendo entonces luego tengo que revisar y decirle carol es que también te faltó la auto evaluación además de esto esto y lo otro bueno entonces ya me entendieron entonces luego luego simplemente hay una parte aquí en guardar cambios entonces luego de que ya todo está terminado entonces yo digo guardar cambios no guardar cambios y aquí dice calificación actual y aquí sale una calificación vamos a poner 125 lo máximo entonces aquí queda 125 entonces yo le digo guardar y mostrar siguiente que no lo voy a hacer ahora entonces ya me aparece el siguiente integrante de este grupo de cinco estudiantes para calificar a ese estudiante y ya caro entonces queda con la nota 125 82 60 70 lo que haya sido o cero si el trabajo también no ustedes saben y entonces y como yo siempre pulso aquí en notificar a los estudiantes todo esto que está escrito aquí les llega a ustedes a cada uno de ustedes bueno ha sido un placer responder sus preguntas espero que vean espero que si usted ve este vídeo por favor recomiendeselo a sus compañeros de estudios a sus amigos aunque sean de otros de otros cuatrimestres de otros periodos del primer sobre todo si son de periodos iniciales no primero segundo tercero cuarto bueno en cualquier periodo uno uno siempre tiene algo para aprender bueno entonces no dije los nombres de quienes me hicieron las preguntas porque porque podría ser que alguno de ellos se siente incómodo además porque no lo considero necesario porque esas mismas preguntas son las que muchos que no preguntan preguntarían si tuvieran el digamos el interés y el coraje no porque para preguntar muchas veces uno necesita coraje porque uno no se siente seguro de que la pregunta sea pertinente inteligente etcétera bueno entonces que tengan una buena noche una buena noche porque ahora son las 12 de la noche de abril 22 ya estamos en abril 20 no son las 12 y 22 de la noche hay puro 12 puro puro 2 abril 22 12 12 22 bueno varios muchos 2 bueno entonces compremos lotería en 2 bueno compañeros estudiantes que tengan una buena noche y si lo ven de día si ven el vídeo de día que tengan un buen día una buena tarde un buen fin de semana etcétera un abrazo y hasta pronto